¡Hola! ¡Semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Os presento mi nueva teoría del por qué Kratos se puede regenerar. Pero antes, os recomiendo que veáis el vídeo que ya hice sobre tres teorías de esto mismo. La teoría es la siguiente. En el cómic de God of War, Kratos va en busca de la ambrosía de Asclepius. Un momentito, antes de continuar, si alguien no ha visto el cómic, que lo vea ahora. En serio, te dejo una anotación en la esquina superior derecha. El cómic es la leche y se descubren muchísimos secretos. Bueno, en fin. En el cómic, Kratos va en busca de la ambrosía de Asclepius y hacia el final del cómic lucha contra Alric por dicha ambrosía. Tras un combate feroz, parte de la ambrosía se derrama por el cuello de Kratos y justo después, Alric consigue rajarle el cuello. Pero al tener Kratos la ambrosía desparramada por el cuello, la herida se regenera. He dicho cuello un montón de veces, en fin. ¡La ambrosía! ¡Tú, maldito imbécil! ¡La has desperdiciado! Y todavía seguirás muerto. Se acabó. Estás muerto. No. ¿Vivo? ¡La ambrosía! Debo tener el resto. Como ya imaginaréis, esa es la nueva teoría. Que la verdad, llevaba tiempo queriendo contarla, pero con el poco apoyo que recibo en los vídeos, pues no me animaba. En fin, que Kratos se puede regenerar gracias a la ambrosía que una vez se le desparramó por el cuerpo. Al ser un joven e inconsciente semidios, puede que asimilase esta ambrosía como un nuevo poder, el de la regeneración. Esto haría que Kratos, este joven, se pudiera recuperar de las heridas rápidamente. Pero al pasar los años, como vemos en el God of War de Play 4, le cueste más el regenerarse, pues el poder de la ambrosía está desapareciendo. Es que también es verdad que le dan buenas hostias, ¿eh? ¿Quién es más guapo, Kratos o su hermano? Dejadmelo en los comentarios, por favor. El problema de estas teorías es que siempre suele haber algún fallo. En este caso, Alric también obtuvo el efecto de dicha ambrosía, pero, como no es un semidios, su cuerpo no llegó a asimilarla. O al menos, esa es la excusa que yo me acabo de inventar. De pie, pero la ambrosía de Asclepius no me dejará morir. Tal vez no. Pero como el mismo Prometeo puede sufrir... Por otra parte, si Kratos puede recuperarse de las heridas, ¿cómo es que muere en el primer God of War? Pues porque la herida también era muy bestia y no dio tiempo a regenerarse. Además de que Kratos no sabía que tiene dicho poder. Al igual que cuando abrió la caja de Pandora, no sabía que tenía el poder de la esperanza, por lo que no sabía que la estaba utilizando. Y no es hasta el final del God of War 3 cuando se da cuenta. En fin, espero que te haya gustado el vídeo y deja en los comentarios qué opinas sobre la teoría y qué fallos le encuentras. Como siempre, el vídeo está hecho para entretener. Gracias por verlo y apoyarlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Con la hoja del Olimpo. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.